muy buenas tardes a todas y a saludamos a los señores y señoras concejales y concejalas a los funcionarios municipales que se encuentran presentes vamos a ya la y a los vecinos y vecinas también eh nos hemos reunido en esta oportunidad por una sesión extraordinaria la número treinta y cinco en el cual eh vamos a tocar como único punto concejales y concejala un un asunto muy importante que tiene que ver con eh con el punto número uno estos son las quince con cincuenta y cinco minutos el ordinario diecisiete noventa y nueve de fecha veintitrés de agosto del dos mil veintidós del señor alcalde donde solicita la aprobación de la suscripción del contrato superior a quinientas UTM unidades tributarias mensuales correspondiente a la licitación pública finalización obras edificio conceptual los vilos y de treinta y seis noventa y ocho guión seis LR veintidós bueno nosotros hicimos un proceso de de licitación ¿Cierto? Eh el cual posteriormente se tuvo que enviar al gobierno regional para su eh visación y el trámite que sigue concejales es votar ¿Cierto? Para que el consejo pueda autorizar la suscripción de contrato con la empresa adjudicada de manera de eh si Dios quiere ¿Cierto? Poder finalizar lo que ya son eh las obras eh del edificio consistorial. Este es un un asunto sumamente relevante e importante para nuestra comunidad así que le voy a dar en primera instancia así a los profesionales que nos acompañan para que nos cuenten más o menos las condiciones y las características de esta eh licitación y eh posteriormente ¿Cierto? Si hay alguna duda o consulta para proceder ya por la votación. Ah me acompaña don Pedro Adaras de la CEPLAN y la señorita Sara Ramos de Mercado Público. Don Pedro. O Sara. Buenas tardes a todos eh comentar que la licitación eh está financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el oferente adjudicar en la Sociedad Eléctrica Exo. Eh las partidas que componen esta licitación son cuatro que mi compañero después va a detallar son corrientes débiles, climatización, obras civiles, y electricidad. El monto ofertado por el oferente es de trescientos ochenta y nueve millones cincuenta y un mil ocho ciento once pesos, IVA incluido, el plazo de ejecución es de ciento treinta y seis días corridos. Eh y como decía el alcalde, nosotros enviamos los antecedentes al gobierno al gobierno regional, los cuales no eh no hicieron observaciones al proceso, por lo tanto, nosotros solo nos queda adjudicar la propuesta, firmar contrato, y se propone como en un mes eh iniciar las obras. Ok, ojalá antes, vamos a ver. Sí. Que sea, que sea eh un poco antes de eso, pero. Sí. Pero hay un hay un plazo ahí, digamos, de que se tiene que terminar esto, y nos estaría faltando posteriormente lo que es que eso se proyecta para el mes de septiembre, la licitación de todo lo que es muebles, ¿Certo? La movilería, etcétera, que para eso también contamos con los recursos eh concejales, así que eso también es bueno que ustedes lo sepan, y los plazos más o menos eh que están establecidos, es que igualmente que en el primer trimestre, el próximo año, ¿Cierto? Ojalá eh que sale todo bien, ¿Cierto? Que ya el edificio conceptual esté en funcionamiento, así que estamos poniendo mucho empeño y nuestros equipos están trabajando muy fuertemente a quienes le agradezco por supuesto para que esto sea una realidad y que permita dignificar la labor del funcionario, pero por sobre todo también, ¿Cierto? Entregar una mejor atención a nuestros vecinos y vecinos, que es el propósito que tenemos y que y que y que compartimos también con ustedes, consejales, ¿Bien? Así que don Pedro, si tiene algún para un detallito de algo más que agregar. Eh buenas tardes, eh son cuatro partidas, cuatro grandes obras, que es la parte de obra civil, que instalación de palmetas del cielo, del cielo falso, tenemos la parte de electricidad también, que es eh son pruebas de funcionamiento, habilitación de enchufe, luminaria, interruptores, eh corrientes débiles, la otra parte que tenemos es la instalación de puntos de red para todas las salas y módulos que hay, además de eh de la instalación de los equipos y del wifi, ¿Ya? Y por último tenemos climatización, que considera el recambio de todo el equipo existente, que son los que están instalados desde el año dos mil once, dos mil doce, ya se van a se va a hacer un una renovación, eh la instalación del aire acondicionado y de los equipos de retorno de aire fresco, un sistema especial para el edificio. Esas son las grandes partidas, grandes rasgos que tenemos. Si necesitan algo más, algún detalle más. Con eso ya estaríamos listos y a fin de año damos inicio al edificio No, no, ahí está el tema del término de esta obra que son desde que se inicia y se entrega ahora son ciento treinta y seis días de ejecución. Siempre pueden haber imponderables, por supuesto, porque tienen que ver con una obra importante, pero paralelamente está lo que es la licitación que se va a se pretende desarrollar durante el mes de septiembre, que es para la compra de todo lo que son los muebles del edificio, ¿Ya? Se espera, concejala, que el edificio con todo, digamos, la puesta en marcha, etcétera, pueda estar funcionando en la municipalidad en el mes de marzo del próximo año, más o menos, marzo, abril. Esa es la meta que tenemos como como municipio, ¿Bien? ¿Alguna otra duda, concejales? No, yo solamente, alcalde, antes de empezar a votar, bueno, estaba viendo la la las especificaciones técnicas, los profesionales, porque usted sabe que también en estos trabajos, ya se ya viene bastante años el edificio cositerial trabajando con diferentes empresas de afuera, bueno, y todos sabemos lo que ha pasado, y hoy día cumpliendo con todos los requisitos que estableció acá la licitación felicitar a la empresa ex, una empresa local, con profesionales vileños y trabajadores vileños, y y tengo y tengo toda la confianza de que no va a pasar lo que ha pasado con otras empresas que traen gente de afuera y lo otro que han estado tres, cinco meses y después están en quiebras, sino aquí en empresas confiables, empresas de la zona, así que todo el apoyo para ellos y esperemos que de estos 136 días pasen rápido y y haciendo un buen trabajo y esperar que el próximo año que usted dice en marzo ya tener la edificio cositerial para poder que la comunidad esté trabajando de una muy buena manera y no estar en en diferentes oficinas para para ir a hacer los trámites, así que soy súper contento y esperemos también que durante estos meses también señor alcalde eh podamos ir 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 a visitar el edificio cositerial para ver estos trabajos también para que igual ir verificando si si está con el conveniente o si no también ir a supervisarlo así que quisiera felicitarlo señor alcalde. Ok, gracias concejal que por la votación estaba conectado y ahora la presidencial don Rodolfo. Bien. Eh ¿Alguna otra duda, consulta concejales antes de votar? ¿No? Eh ya, vamos entonces a a someter a a votación, ¿Cierto? Donde se solicita la aprobación de la suscripción del contrato superior a quinientas UTM correspondiente a la licitación pública, finalización de obras, edificio con cinturidad Los Vilos, en el ID treinta y seis noventa y ocho guión seis guión LR veintidós. Concejala Karen Cisterna, su voto por favor. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias señores concejales y concejales. Sin duda un paso importante para para un un edificio, ¿Cierto? Que lleva once años en proceso de construcción y que por supuesto esperamos que con este alcalde, con este consejo municipal, efectivamente lo podamos terminar y que esté en servicio, ¿Cierto? De nuestra comunidad. Así que muchas gracias también a los profesionales. Y entonces de esta manera cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.